¡Buenos días! Vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Hoy celebramos la memoria de Santa Escolástica. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado del Cortejo de las Virgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que el guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aún viendo mis obras. Durante cuarenta años de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón. Te reconocemos a ti como el único Dios verdadero y nuestro corazón corre hacia ti para bendecirte, para alabarte. Y en esta mañana queremos consagrarnos completamente a ti. Te consagramos nuestras acciones, nuestros trabajos, nuestros cansancios, para darte gloria, Señor, que todo lo que hagamos en este día sea para honrarte, para bendecirte. Y también queremos ofrecértelo, Señor, como una intercesión por todas aquellas cosas que anhela nuestro corazón y que tú sabes que también necesitamos. Hoy nos ponemos en tus manos bajo la acción del Espíritu Santo y te pedimos que tú nos guíes y nos bendigas. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid. Adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de las vírgenes. Himno Nos apremia el amor, vírgenes santas, vosotras, que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a vuestro Esposo en la noche fugaz de vuestra vida, cuando llamó a la puerta vuestro gozo, fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza, vuestra antorcha encendida ansiosamente, ha colmado de luz vuestra esperanza, pues gozáis ya de las nupcias que el Cordero con la iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigila permanente. Despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira, que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen y se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor, y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor, que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid, acercáos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros. Con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene el poder y la justicia. A Él vendrán avergonzados los que se enardecían contra Él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Lectura breve. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Y a través de esta lectura, el Señor nos recuerda sobre todo que su amor es eterno, su amor es incondicional y que su amor nos sostiene y nos abraza en cada momento de nuestras vidas. Responsorio breve. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, buscad mi rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Cántico evangélico. Esta es la Virgen Prudente, que unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libras. Y de la mano de nuestros enemigos. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profetas, porque irás delante del Señor, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la Virgen Prudente, que unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquemosle diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes, por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las Santas Vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Escolástica, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. En esta mañana que recordamos a Santa Escolástica, te pedimos, Señor, por todas las consagradas que están en tu presencia constantemente. Te rogamos que les concedas la fidelidad que necesitan para permanecer fieles a su vocación, firmes en su vocación. Te pedimos también, Señor, que suscites más vocaciones a la vida consagrada. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. También en esta mañana seguimos encomendando a tu corazón a todos nuestros hermanos de Turquía y de Siria para que tú les concedas la fortaleza, tengas misericordia de ellos. Señor, oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Ponemos en tus manos, Señor, a todos nuestros hermanos que siguen el rezo de estas laudes para que tú los bendigas abundantemente, los fortalezcas y les concedas aquello que te están pidiendo en estos momentos si es que es bueno para sus almas. Oremos. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Al celebrar la fiesta de Santa Escolástica, Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén.